Ok, buenas noches damas y caballeros Damos inicio a una transmisión más en esta noche, en este día Hoy 3 de octubre Como por guardar la fecha Sabemos que quedan los videos en YouTube Guardados para que los revisen y los vuelvan a mirar El día de hoy nos vamos con otro tic La segunda parte de cómo realizar oro en Archeis Vamos a explicar algunos packs Unos packs muy útiles que son muy buenos Vamos a explicarlos desde cero Con el maestro Zafirovsky el día de hoy Que nos va a estar acompañándolo Hola Zafi, saluda al público Zafi Hola a todos chiquillos, mucho gusto volver a vernos Y como menciona el estimado Lakers Abarcaremos el tema de los quesitos Las mieles y el ginseng en este hermoso día, noche, madrugada Exacto Zafi, vamos a ver A vernos Cómo hacer esos quesos Y cómo hacer esos dos Esos dos packs Les pedimos disculpas En el video anterior nos tocó en el minuto 28 De hecho, quitarle algo de audio Pero pues Se lo compensaremos, se lo compensaremos poco a poco Entonces, al chamfe y el motor Ah, ya salió el motor Bueno muchachos Así que sí, chicuelos y muchachos Chicas y chicos Vamos a A ver El día de hoy Dos packs Muy fácil de hacer Muy fácil de hacer Demasiado fáciles Vamos a explicarles Donde se consiguen los materiales Estamos en el mapa Dexton Palines Dexton Palines Vamos a hacer un poco de mining En esta zona Comprende desde aquí Desde la isla Hasta acá Es una zona donde tú Puedes vinear Haces el recorrido Llegas acá a la X Y te devuelves Y vuelves Inicias porque restauran rápidamente Para donde me lleva Para donde me lleva este tipo En esta parte de la isla Entonces Pueden aprovechar esa Esa parte para conseguir Dos materiales Que necesitamos Para hacerlos La primera La primera Sí El primer Requisito fundamental Para este pack Que son los LADAR ¿Cierto Zafi? Ajá Entonces va Y uno Y mencionar también Que es uno de los materiales Más Sediosos de conseguir Esta es la forma más Más normal Podemos decirlo así Porque la otra forma Ahorita muy Ya cuando tú Vas avanzando un poco En el juego Es tener una Una casa Granja Minera Se puede decir O una casa Sí Sí Le podemos decir Una casa Granja Minera La cual Ella te produce Minería un poco más Alta Que estar aquí Piedrita por piedrita Recogiendo Gastas más labor Pero vas a tener Yo creo que tiene más 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 que Sí Llega más Más provechos Tiene más 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 Contundente Sacan más material En una sola Acogida Ya que Se va acumulando Ahí El taladrito Que tiene la casa Va acumulando El mineral Y la piedra Tú esperas A que esté liste Cuando esté lista De una zanjada Sacas todo El material De golpe En cambio Cuando tienes A minar acá Tienes que ir Mina por mina Beta por beta Probando suerte De que te dé Un fortune Bain Que te dé Más piedra Porque por lo general El iron Bain Te da De a tres Piedras O dos El fortune Da un poco más Da seis Así que te sale Un fortune Bueno chicos Entonces voy aquí A mostrarle Vamos a la O Vamos a Husbandry Al folio En Husbandry Vamos a ver Husbandry Que dar Y el primer Requisito Para hacer este pack Es un larder Un multiproposite Aging Larder Me disculpan Ahí el inglés Open English Estamos tomando clases En Open English Entonces Publicidad política No pagada Por favor Si nos piden Derechos de autor Antes me toca Cobrarles Por la publicidad Que está el copy ring Como loco Podrita en Youtube Entonces Vamos a ver Los primeros requisitos Que nos pide Slumber Que nos sale De la madera Después nos pide Stonebrick Que nos sale Del roundstone Que nos lo botan Los iron bank Y nos piden Y nos piden Iron ingot Que nos sale Del iron bank Que nos bota Histamina Entonces vamos a minear Para que ustedes Se den cuenta Aquí nos dice Cuanto consume Esto Diez de labor Y autocomáticamente Recogemos Bueno Ahí nos dice Que nos dio Tres iron ore Y dos Stone Roundstone Entonces Mira mira Te salió Una fortuna De vain Una fortuna De vain Que milagro Esa te da Fijo siempre Entre cinco Y seis De piedra Y te da Y te puede dar Más hierro O los otros minerales Que vienen siendo El oro La plata Y demás Me dio Tres de silver ore Y cuatro Roundstone Bueno chicos Entonces vamos a ver Para los materiales Que necesitamos Cuanto necesitamos Para hacer el Stonebrick Nos pide Tres Stonebrick No más Para hacer uno Y en Para hacer un Larder Necesitamos Cinco Stonebrick O sea Necesitaríamos Treinta Roundstone Para poder hacer Eso Para el Iron ingot Necesitamos Thread iron ore Que los Iron ore A través de Warbash Que es una Máquina de Crafteo Ahorita vamos Hasta allá Nos da Un iron ingot Y del iron ingot Necesitamos Cinco O sea Necesitamos Treinta También Para hacer El lumber Que es la Madera Como Pre Trabajada Digámoslo así Convertidas En tablas Necesitamos Tres Long Tres Pedazos De árbol O árbol Talado Y se convierte En una máquina De warbash También Podemos trabajar El El lumber Entonces Ya vemos Que en este En este Bueno Esta otra semillita La royal seed Ya les muestro De a donde se produce Y de donde La podemos comprar También Ya les mostré Que aquí En este En estas Piedritas Nos salen Dos Que son Los iron Orec Y los Raunstone No voy a Seguir vineando Porque pues ya Tengo Bastante material Tengo raunstone Tengo un iron Orec Y vamos a Buscar algo De lumber Pues aquí Tengo el long Pero también Les voy a mostrar De a donde Aquí mismo Pueden conseguir El long Entonces aquí Dice que talando Esta palma Nos da 25 Nos pide 25 De labor Y nos va a dar Una cantidad De long Nos da 6 6 arbolitos Nos da 6 Long Que con 6 Pues ya tenemos 2 2 Lumber Entonces vamos a La royal seed Se puede conseguir Aparte de Ir plantando Semilla Por semilla Nos da Puede Hay probabilidad De que nos salga Entre lo que Nosotros recojamos Una royal seed O sea Hay probabilidad No es que cada vez Que recojamos Una semilla Recojamos el producido De la semilla Nos va a salir Una royal seed No Sino que Hay probabilidades De que nos salga Pueden ser entre 50 semillas Nos salga Una, dos o tres No se Sabi Y pronto me Mira Yo con el tiempo Que estuve haciendo eso Y eso tiene que ver Un poco también Con la proficencia La probabilidad Súper baja Muy baja Y yo una vez Planté 200 Y saqué Entre 5 y 6 Mi proficencia Actualmente Es de En farming Es como De 40k Pero lo hice Un tiempo atrás Cuando tenía Como 20 y pico Y Quijote Quijote Que tiene La proficencia Al máximo De farming Le salía El doble De lo que me sale A mi Con lo mismo Ahí tenemos La respuesta De ahí a subir Al máximo Eso es Tedioso Porque Mira son 5 Son 5 royal seed Con 5 royal seed Solo te hace 5 quesos Y tienes que Farmear de uno en uno Como 300 semillas Tú solo El farmeaba Sin 500 Y le salían Como 10 Pero 500 semillas Farmearlas solo Igual es una lata Y un tiempo Que Por eso La mayoría De la gente Las compra O compraba Los ladders Hay gente Que compra Los ladders Y no los hace Por eso Después Cuando implementaron El tema De que se puede Comprar con Vocation Ahí se me Se me vino El cielo encima Fue hermoso Si Pues eso Esa es La otra opción Que les voy a explicar A través de Vocation Esta platica Esta matica Que se ve acá La estoy Doprimiendo C Y con la C Sacamos este Este tipo Que se llama Vocation ¿Cómo se consigue La Vocation? La Vocation Nos la da Las misiones De familia Las misiones Que hace uno A través Con la familia Que la familia Es un grupo De integrantes Que pues mantiene Más unidos Haciendo diferentes Actividades Y diferentes Cosas en el juego Entonces pues Este Aquí está Algunos De mi familia Y las Cues que ya Realicé Falta hacer la del cargo Que ayer les explicamos Cómo se hace la del cargo Y pues ellas nos dan Cierta cantidad De Vocation En estos momentos Tengo 23 mil Y Vamos a comprar La Royal Seed Vamos a la Última página Ahí está La Royal Seed Vale 800 de Vocation Así que Vamos a comprar Necesitamos Vamos a plantar Enseñar el de miel El de queso Dos El de ginset El de ginset Ajá El de ginset Que necesitamos Creo que no tengo Para el de ginset Material Ah y necesitas Ginset Necesitas olivas Olivas ¿Tienes a vis? No Yo no hago ese pack Yo tampoco Hago ese pack Yo tampoco Ese es el más caro Por el hecho De que te pide ginset Y el ginset Es una planta De rareza azul En Vocation Es muy cara Entonces yo prefiero Hacer el Vocation En las semillas Y farmeo el resto De los materiales El ginset no Ahora Al que quiera hacer Ese pack Puede plantarlo A su oliva Y tratar de buscar El ginset En algún lugar Que crezca naturalmente Porque debe existir Una zona en el mapa La cual yo desconozco No he buscado Pero debe de haber Una zona donde Aparezca ginset Es paune de ginset Y puedan sacarlo Para no andar Gastando Vocation En esa semilla Exacto Exacto Entonces Compramos dos Ya vieron De donde sale El cuarto Item Para poder hacer El leder Vamos a Craftearlos ¿Dónde vamos Estimado ahora? Me llevas O me llevo En cualquier Comunity O en cualquier Puesto Vamos a ¿Te parece Si nos vamos En burro Vámonos En Sino Sacamos a Pocoyo Animar Pocoyo La otra forma De conseguir Un poco más De Vocation Es con las misiones Que son diarias Las Merit Las Merit Exacto Hay una que siempre Fija Que es la última Misión De Merit La cual Te pide Gastar Dos mil De labor al día Eso para un free Es imposible Eso es durísimo No pero ahorita Creo que la Mermaron Zafi He mirado Que pide Nada más Mil Nada más Pide dos mil Siempre Lo que te da Son mil De Vocation Es que Ya te voy a Confirmar Espérame Ya te voy a Confirmar Porque aquí Tengo conectado Otra cuenta ¿Será que a los free Les pide menos? Ah Como he fijado Yo no tengo La cuenta free Hace mucho Así que no No sé si será Diferente para los free Si creo que Solo les piden Mil No me dejan Reclamar Los Golden Bueno chicos Vemos aquí Por aquí Nos hemos encontrado Un amigo Hola amigo Tío Estás jorobado ¿Quién eres? Tú Yo te conozco Chicuelos Tú no eres G-Pool El héroe Héroe Hacer sacando miel El héroe El problemático El Héroe del problema Bueno chicos Ya venimos a ayudarle A G-Pool Vamos a buscar Una máquina De crafteo Y vamos a craftear Los ítems Los ítems Para poder hacer Nuestro Nuestro Later Entonces Vamos a Nuevamente A Scull Bandry Nos dice que Loomber Lo casteamos En una máquina De War 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 Vetch Nos dice que El El Round Stone En otra máquina De War Vetch Todo En una War Vetch Entonces vamos a buscar Acá Nunca Aquí vemos Una de War Vetch De Stone Round Stone Brick Vamos a craftear Entonces Le damos Nada más En craftear Y ahí Craftea El Uno solo Craftea Si necesitamos Más Por lo menos Que queremos Aquí nos dice Entre paréntesis Que podemos sacar 47 Le damos Máximo Crafteo Y nos va a decir Que nos va a sacar 46 Y los Crafteamos Y dejamos Solito El que de ahí Haciendo Y haciendo Solito Martillando Y haciendo El proceso Que pues Al principio A mi me pasó De que yo No decía Sino primer Clips Y primer Clips Porque no sabía Para que era El máximo Para crafteo Maxi Quanti Y creí Que era No servía Como ya tengo El material Pues no voy a seguir Crafteando Round Stone Si no vamos A buscar La otra máquina Para hacer El otro Aquí al ladito Está este Que es un smelter En metal Warp Metal Acá podemos Craftear lo mismo El ironing Entonces el mismo Proceso Máximo Crafteo Máximo Quanti Y crafteamos Ahí Nos va marcando Cuanto Vamos a craftear Y el sigue Y el sigue Y el sigue Y el sigue Hasta que crafteemos Todo el material Que ya hemos traído Y va descontando El iron order Listo Vamos a buscar Una máquina De Warp De Campetry Creo que esta es una Si Warp De Campetry No pero no Para refinar El log Con la otra La de login Ah si 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 Me he dicho La de aquí al lado Ajá La de aquí al lado Ahí está Este que tiene el palito Solito Es como una lima ¿No? Si Alguien dijo Minecraft Aquí está Minecraft Y si le copia a Minecraft Que se sepa Ahí vemos A Blakers Boleando Cerrucho 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 Era canción Que era el cerrucho Creo Ahí está haciendo Su cantidad De luber Para poder Realizar el paquete Bueno ya tenemos Los materiales Para hacer Los dos Los dos Larder No continúo Para no ser tan extenso El video Entonces ahí tenemos Nos pide cinco Lumber Tenemos catorce Nos pide cinco Roundstone Tenemos diecisiete Nos pide cinco Iron Ingo Tenemos setenta y ocho Y las dos Royal Seed Ahora viene Vamos a buscar Otra máquina Donde realizar El El Larder Husbandry Husbandry Gear Larder Que esto es El Como el La piedrita En el zapato De este Una de las piedritas De las tantas Que tiene Para poder Realizar el El pack Para poder Hacer este Este Larder Nos pide Cierta cantidad De proficiencia Que es Uno de los De los Pequeños problemas Aquí ya no me sale La proficiencia O será que ya no está Pidiendo eso Pregunta del millón Bueno Casi todo Casi todo Aclaración El Hacer el Multipropose No te Pide proficiencia Lo que te exige Proficiencia Es ponerlo En la granja Ah ya Perdón por Por el Retraso Te entiendo Bueno Para poder Hacer este Este Larder Necesitamos Buscar Un muñequito Así como este Que tenga Capa azul O capa roja O una muñequita Que son Las granjas De 8x8 Son las granjas De pago con créditos Estas granjas Solo se puede conseguir Comprándolas con crédito O Si es que algún jugador Las esté vendiendo Porque los territorios Que están puestos En la tierra Se pueden Se pueden vender Le ponen un Un letrerito Con precio Y tú puedes venir Aquí y comprarlo Con aro Exacto Entonces Hay que buscar Una granja De estas Para poder hacer Los larders Hay un montón Por todos lados Así que no se preocupen Que es que tengo Que comprar la granja Porque es que Ay Dios No En todos lados Hay Por todos lados Consigue Le damos en Él tiene tres opciones F Que es mirar De quien es la granja Que esta es Del señor Zafirroski Que es el viejo Que está acá Ayudándome Muchacho Y ahí se puede ver También En los niveles De permiso Ahí se puede apreciar De que se puede poner Privada En familia Enguilo Pública Ahí para eso Se sirve La familia Aquí estaría Por lo menos Está en familia La granja Si solo la gente De mi confianza Puede tocar Mi queso Exacto Con la G Podemos prenderle Como la lámpara Que no he sabido Que Enfasis Tiene eso Porque tiene eso No me No entendí Para qué Pero alumbra La cabeza El muñeco Mi queso Le da miedo La oscuridad Yo les enciendo De muy Prender la lucecita Para que tenga calor Bueno Y tenemos otra opción Que aquí me sale En la H Que trae una piedrita Como un yunque Para craftear O para hacer cosas Mostrando que es una herramienta Tenemos todas estas opciones Construction Husbandry Farming Rowing Gethering Y Quicks Entonces nosotros Necesitamos hacer Husbandry Para hacer el ladder Vamos a Husbandry Gear Y Multipropose Aegislander Larder Entonces ahí tenemos Las opciones Para poder craftear Y Le damos Lo mismo Máximo crafteo Vamos a craftear los dos Y craftear Ahí el toma su tiempo Puedo cerrar la ventana Igual sigue crafteando Desde que no me mueva El craftea Se toma su tiempo Y hace los dos Larder Bueno chicos Aquí ya tenemos Los dos Los dos Larder Así que vamos a A instalarlos Vamos a A ir a Un castillo De un amigo Los voy a llevar A un castillo Tío ¿A la EFT? Sí Vamos Subite a mi nave Por favor No consigan Conductores elegidos Les agradezco Siempre andan Borrachos Lo dejan a uno Tirado Subestimé mi queso Pensé que lo podía Pasar por encima Jejejeje Jejeje 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 El título Del día de hoy Editar Venga miramos Como me sale Tit Y consejos De como hacer oro El archéis Parte 2 Haciendo mieles Y quesos Mieles y quesos El día de hoy Si quieren que los nombremos En el stream O nos quieren abonar Nos pueden escribir Eh Dejan un mensajito Les respondemos Eh No hay ningún inconveniente Nosotros Aceptamos Pagos Cheques Para donde vas Chicuelo Para el otro lado Para donde vas Zafi Que la casa de Fete Está ahí Ah no Daniela No Sin confundir Con la de U Está aquí Ya Mientras Vamos Eh Retomando el camino Eh Refrescar la información A los que nos están viendo Ahorita Eh Como mencionó el estimado Se requieren 5 bricks O 5 ladrillos de piedra 5 lingotes de hierro Y 5 madera refinada Más una semillita Loyalty Para poder hacer Uno de estos ladders Que así se le llama O multipurpose ladders Que es el nombre largo Nombre completito Esto requiere Cierta cantidad De labor Que obviamente Mientras más proficencia Tengas En comercio Más Menos labor Tendrás que gastar En hacerlo Exactamente A su vez también Mencionarle a los chiquillos De que este 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 pack Al ser tan bueno También Sus inconvenientes Vienen siendo Los requisitos Que se necesitan Exacto Es un poco tedioso Realizarlo Pero es un pack Que es muy rentable Que pues Deja muy buena cantidad De oro Si consumes labor Y materiales Y eso Pero pues Te deja Una buena gratificación Económica Este pack Pues ahorita Que vayamos A entregar unos Les mostraremos Cuanto es el consumo De El chilo Que nos brinda A él Ay joven Aquí es ¿Para dónde vas? ¿A dónde me llevas? Devolvete Es que Como me pusiste Toda esa marca Encima No Estaba Estaba medio perdido Dale Jim Bull Dale Jim Bull Nuestro Hero Próximo Hero Aquí tenemos Unos amigos Andreín y Carcu Hola Amigos Chicuelos Unos Pen de vacas Mira mis vacas Enfermas Zafi Zafi Ve a esta vaca Dice Ayudame Zafi Por favor No me dejes por ir Tú eres el médico Auxilio Zafi Dame un listón Bueno chicos Aquí vamos a poner Los dos larders Aquí esto es otra casita Que tiene Blakers Que no la usa Es para traer Las vacas Y Oye Este es el matadero Zafi Aquí traigo Las vacas Y Bueno Bueno Vamos a colocar Aquí Los dos larders Como los Los colocamos Pues normal Se coloca una semilla Tal cual Por uno No Yo no le chupo La leche A las vacas Tengo Un alter Que le chupa Las leches No tengo Esas mañas Héroe Y aquí nos dice Las tres opciones Para hacer El larder Los que nos permite Tenemos la de las mieles Que nos pide Cuatro mieles Cuatro honey Y veinte High vales Los high vales Y las mieles Pues Tienen su detallito También para conseguirle El high vales Sale Del arroz También tiene Pasa lo mismo Que las Las royal zip Tiene cierta probabilidad De que salgan Cada Diez semillas Creo que son dos Pero es Probabilidad O sea Puede que si Como puede que no Hay otra forma De hacerlo Que es haciendo Bundles Que en el mismo Muñequito Que estábamos ahorita Se pueden hacer Bundles Con Con las semillas De arroz O de barley Y gusanos Haces un bundlet Que es como Amarrar Tú las semillas Y cultivar Diez semillas Al mismo tiempo En un En un mismo puesto El Demostrándolo Con la opción De la O Blakers Si El El te permite El te permite Hacer el bundlet De barley O de rice De rice O de arroz Te pide cinco gusanos Y diez De barley En este caso Y te hace un moño Digamos No piensen mal En el moño Por favor Te hace una especie Como de De ramas juntadas Que puedes plantar Y te dan dos High valet Cada Cada bundlet De esto Cuando tú lo recoges Lo único Es que tiene Tiene más tiempo Duran entre tres Y cuatro horas Para poder Salir el bundlet Pero es fijo Que te salen Los dos High valet Entonces Ese es el El tema Con las mieles Para conseguir la miel Hay que hacer un Un ¿Cómo se llama? Safi ¿Recuerdas? Por favor Se viene haciendo Un panal Digámoslo en español Para entender Entre nosotros Un panal Que tiene que buscar A ver Sería Behy Se le llama Creo que es Pero no me acuerdo Ni de qué es Creo que es de Campetry Es de Handicraft Es de Tienes que escribir Behind los crafts Y te va a salir ¿Cómo escribo? Perdón Eso Veme Bill Este Archon Behibels En Handicap En la opción De contractions Ahí Se puede hacer El Archon Behind Para poder conseguir La miel También tiene Hay que hacer Un Archon Behaves Que es Con 20 Lumber Que ya saben De donde sale Lumber Un Heavy Hardwatch Que se compra Con 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 Convocation Convocation O también Talando árboles Existe la pequeña Probabilidad De que te salga Uno Exacto Y los Archon Las nueces Que estas salen En ¿Dónde es que se recogen Las nueces? Estas salen Los arbolitos Los arbolitos de Oat Oat Sapling Eso Los arbolitos de Oat Que hay en G1 Y en casi todos lados Hay árboles de Oat O sea Eso se consiguen por ahí Y El Dark Lake La decidencia de Dark Lake Que esto es de los Peces Creo que es Ah El Dark Lake El Dark Lake Que esto se consigue de los peces Y con eso Grafteamos Esta cosita Que es un panal O un capturador De ahí nos toca ir Hacer Esto Una malla Para poder capturar la abeja Eso se llama La malla se llama La malla se llama Se me olvidó Auxilio Ah Busca por Queen B Nooo No encuentro Busca por Queen Solo entonces Y ahí te sale Queen Espacio B Que es que es el Queen Espacio B No todo junto Y ahí te sale Queen B Timing Net Es una red Para atrapar A una abeja reina Aquí está Queen B Timing Net Ya lo encontré Esa te pide 20 Memoring Los cuales se compran Al Merchant Al General Merchant Los 20 te salen 4 de oro Necesitas Leather Que se consigue con el cuero de los animales Si tú matas vacas Tú matas cerdos Tú matas lo que sea Animalitos De granja Te va a dar pelto Te va a dar cuero y lo procesas Y lo otro que te pide ahí Es la perla La perla Se consigue La perla del tesoro Si tú Farmeas En En granjas marítimas O si tienes una casa De De playa Una casa de agua Ahí tú puedes Farmearla Existe una probabilidad Que te salga Al palmear Una especie De crustáceos Que le crecen A la casa Pero Si no tienes eso Lo otro es comprarla No es tan cara Puedes buscarla En el auction Yo tengo otras dos opciones Una Es ir a quitarle La perla Al barco perla negra De 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 los piratas del caribe O la otra Ir al crustáceo cascarudo De Bot esponja Y conseguir la perla Por la hija de Don Cangrejo De Don Cangrejo Es la única Con perla La última opción No es tan recomendable Bueno De ahí pues Vamos Hasta Hasta que Estimado No quiero asustarlo Pero si no arma pronto Su lader Se le va a morir No Tres minutos Alcanzamos Bueno De ahí nos vamos Hasta cierto punto A poder capturar Guayarden No Eh Si Guayarden Guayarden En Guayarden Acá de este lado Conseguimos Las abejas Y las podemos capturar La abeja reina Ahí la traemos Ponemos el panal Metemos la abeja Y en 24 horas Podemos hacer La primera salida De ellas Después De hecho en el mismo Mapita Indica en el sur En el nombre Se llama Hyde Colony Una colonia De abejas Que hay por ahí Viene ahí En el mapa De Jaraña Y en otros mapas De por acá De Nulla Pero no No me recuerdo Bien las ubicaciones La que me acuerdo Bien 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 Es esa Porque siempre voy a Sacarla allá Los que hacen así Ese tipo de mieles Yo por lo menos Nunca la hice así Si hice como dos veces Contigo Lo de las mieles Lo de la abejita Pero pues siempre Compraba y mantenido Compro por el Action House Manejo una economía distinta Bueno muchachos Después de que tengamos Las mieles Y los 20 High Valets Aquí tenemos las mieles Y los 20 High Valets Oprimimos aquí la F Y el hace su proceso Y nos dice Que en 3 días Ya tendremos Nuestro pack Para poderlo llevar Y entregarlo 2 días 23 horas Y 59 minutos Para poder Que nos entregue El pack Y poderlo ingresar 3 días de espera Eso es lo otro Que tiene este pack Son Si ustedes No tienen La proficencia Para De comercio alta Les saldrá O sea Tienen que tener Un mínimo de proficencia De comercio Para hacer esto Necesitan 20k De proficencia Y Eso les dará Que Esto les saldrá Como 58 de labor Si no me equivoco Hacerlo Si Luego de eso Tienen que esperar Los 3 días Juntar los materiales Armarlos Esperar 3 días Y luego de esos 3 días Pueden recogerlo Lo cual les va a sacar Un poco más de labor El sacarlo Creo que unos 50 y algo Lo mismo que Les costó armarlo Y luego está El hecho de la entrega Que son 70 de labor más Ahí estaríamos haciendo Un total de 190 de labor Casi 180 por ahí Casi 200 de labor En hacer este pack Que entregarlo Eso es un pack Que es un poco Si Si lo comparamos Con el Con lo que es El cargo Los packs normales Exige mucho más Da buen oro Y no te exige oro Para hacerlo Pero obviamente Si tú No tienes La forma De poder juntar Los materiales Vas a tener que Invertir un poco De oro Para poder hacerlo Ya sea Comprando el Ladder O comprando ciertos Materiales Para hacer el Ladder O para hacer La miel También Exacto Ahí va por Como lo haga cada uno Como se maneja La economía Cada jugador Hay jugadores Que prefieren Comprar el Ladder Y armar Con la miel O la leche Que tengan De hecho De estos dos Packs Que he estado mencionando De los tres El más económico Viene siendo El de Queso Por su sencillez Queso Simplemente La fruta De limón Que solo necesitan Tener árboles De limón Y árboles De limón También hay Ilegales Por todo el mundo Aquí mundo mundial Como mencionó El estimado Blakers En capítulos anteriores Se planta mucho Ilegales Mucha gente Hace el queso Por lo tanto Limones Hay por montones No va a faltar Amigo Si tu vida es triste Busca un limón Que lo encontrarás Espérame Antiguo Que pasó algo Por allí Continúa Zafi Explicando El de quesos Ya vengo Y lo otro Lo otro Que tiene La leche La leche No es difícil De conseguir Las vacas Cuestan vocation Tenerlas Pero duran Duran un montón O sea Las puedes farmear Muchas veces Puedes sacarle leche Un montón de veces Cada 5 horas Los pens de vaca Están listos Si bien Los pens de vaca Necesitan Cierto nivel De proficiencia Para hacerse De hecho El nivel máximo De host bandry Se necesita Para poder hacer Estos pens Pueden pedir ayuda A alguien Que Que tenga La proficiencia Alta para armarlo O comprarlo En el auction Cuestan Alrededor de 20 de oro A veces baja 15 Ahí Ahí tienen que Ingeniárselas Para ver Cómo conseguir Estas vacas Porque les va a salir Muy rentable Pueden comprar una Y les va a durar Un montón de tiempo O se les puede morir Enseguida Eso es Demasiado random A mí me han durado Hasta ahora 3 meses Los pens de vaca Que tengo No se me ha muerto Uno creo Que se me murió Pero los otros Me han durado Todo ese tiempo Esa ha sido La mejor inversión De mi vida Las vacas Así que Les recomiendo hacerlo Encarecidamente El queso Es el pan Que deben hacer Si o si De estos 3 Y Bueno Cuando vuelva El estimado Podremos Ir a Enseñarles Cómo se Captura Una Abeja Reina Para que Para que No queden Con ese tema Tan Tan ahí Al aire Es importante Saber hacer esto Y hacerlo bien Para que Les salga Más provechos A la miel La La reina Abeja En sí No es necesaria Para la miel O sea Ustedes pueden Hacerse El Ahí Lo que viene siendo El panel De abeja Se lo hacen Y lo plantan Y no requiere De nada más Les dará Menos miel Eso sí Por eso Por eso Es aconsejable Que igual Tengan la reina Porque Da un plus A la miel O sea Te da mucho más miel Que si fuese Sin la reina He vuelto La forma en la que La forma en la que Funciona la miel Es Tu planta es la miel Tiene el tamaño Como de un lader Si no me equivoco El panel Y En tres días Si no me equivoco Con tres o cuatro días Se carga al máximo Entonces Con seiscientos de labor Que tú gastas Te farmeas esa miel Y te viene a dar Entre 24 O 26 de miel Eso mucho Porque un solo Un solo lader Te pide cuatro O sea Te puedes hacer Como seis laders Con la miel Que te da Eso es bueno Y por lo general Si no me equivoco Paga un poquito más Que el queso Creo que es uno De oro más No más Pero La facilidad Del queso Ha matado esto Entonces Pues yo pues Aquí tengo muchísimas mieles No necesito Casi Ya no hago ese Ese tema Ir a capturar La abeja Pero entonces Vamos a explicarles Cómo se hace El de queso El de queso Muy fácil Pueden ubicar Al héroe Jean Paul Jean Paul Estás Jean Paul Viene la parte Que te gusta Jean Paul La de las vacas Las vacas Las vacas Acá tenemos Unas vacas Tenemos un pen De vacas A mencionar La comida Es importante Mencionar eso Las vacas Tienen piojos Las vacas Y tienen Una cola grande Bueno chicos Para poder sacar La leche Pues hay que sacársela A las vacas No hay que agacharse Y ordeñarlas Ni chuparles La teta A las vacas Como nos decía Jean Paul Hay que chuparle La leche A las vacas No mentiras No hay necesidad Se puede colocar Así en pen Pues que produce Más cantidad O también se puede Colocar de a una vaquita Y estarle chupando A cada vaquita La leche Estar Suena horrible Estarle sacando A cada vaquita La leche Entonces El tema es El pen Pues es lo mismo Que hacer un bundlet Juntar Cierta cantidad Por lo menos Aquí vemos Que hay tres vacas Dentro del pen Para poder Sacar más En menos tiempo Es lo que yo O sea Sacarle más provecho A la leche Entonces aquí nos dicen Que más o menos Creo que dura Casi cuatro horas Para poder que nos dé Leche Aparte de que Nos da leche Nos da la caca Vaca Esa es la venta La ventaja Del pen Leche Pueden conseguir Plantándolas de una Si no tienen La proficencia Para hacer el pen O sea Huele a caca Entonces Lo que le conviene A los chiquillos Es tener la vaca Si o si Tener la vaca La ventaja Que da El estiércol En este caso Es Que pueda ser El ecofuel O el organic Fertilizer Ajá Que el organic Fertilizer Si ve Cuando se te mueren Las plantas Y se te olvidó Recoger una planta Que pusiste En tu granja Te pide Organic Fertilizer Para Revivirla Por así decirlo Y Esperar de nuevo Un lapso de tiempo Para poder Farmearla Huele a caca Es el combustible Es el combustible Que utilizamos En los carritos Así podemos ir Un poco más rápido Porque los carritos Son un poco lentos Y el ecofuel Ayuda mucho A Poder avanzar Un poquito más rápido Si no Se nos hace una eternidad Hacer los viajes De quesito O de cualquier pan Que hagamos Huele a vaca Y a caca Para eso Es el ecofuel Para eso Es la caquita O sea Como dicen por ahí La mierda de otro Es mi combustible Tío Y así andamos rápido En estos trastes Porque son muy lentos Que porquería Entonces Chicuelos Necesitamos la leche Los limones Safi Ven Que te voy a llevar A cierto lado Móntate en tu carrito Ven por acá Ahora no se puede Entonces Móntate En Pocoyo Ven te llevo Súbete Súbete En Pocoyo Bueno Chicuelos Vamos a ir A cierto sitio A buscar Limones Ajo Limones A buscar los limones Rápidamente Chucron 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 A su bueno Limones Limones Ilegales Aquí Ajo Limones Aquí tenemos Los limones Exacto Si la vida Te da limones Haz quesos Haz quesos No hagas limonada Aquí tenemos limones Así que La limonada No da oro La limonada No da oro Aquí podemos hacerlos Recoger limones Limones Gratis Limones Si hay limones Le damos la F Nos gasta Diez de oro Diez de labor No como que diez cinco Coge la hora para hacer esto Por algo Y nos da Limoncitos Así que No voy a recoger De verdad De chupar diez de labor Para mi arte un limonero No, no, no Cinco, cinco Cinco, cinco De labor A diez de pide talarlo Si, diez de pide talarlo Estaba oprimiendo mal Cinco de labor Y tenemos los limoncitos Pues también tengo Doscientos setenta y tres limones No No voy a ponerme A recoger Limones 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 Bueno, está bien Otro más Bueno, y otro más Está bien No mentiras Ya tenemos limoncitos No es broma No es broma Aquí la gente Gratis Necesita los limones Gratis Limones Free No talen los árboles No talen los árboles Por favor Recojan No No sean malos Con la gente Que hace esto Aprovechen ese esfuerzo Y úsenlo a su favor Recojan los limones Pero no talen los árboles Antes si quieren Compren unos tres O cuatro planticas De esas Y vengan Y sean agradecidos Y pongan el El árbol ahí Déjenlo ahí Que él crezca Y la persona No hacían como Blaker Que talen los árboles No, no los talen los Mentiroso No, yo no talen los árboles Mentiras Bueno A veces Entonces Se consiguen Los limones Así de fácil Vamos a colocar acá El otro Larder Para colocar El otro Pack de quesos Ponemos aquí Le damos click Lo ponemos aquí Juntito a este Porque ahorita Vamos a hacer Más Larders Ahí ponemos el Larder Y lo mismo Nos saca Tres opciones Y en la G Que es la que vamos a hacer En este momento Que es la de Los quesos Nos dice Aje quesos Aje quesos Aje quesos Open ingles Publicidad política Nos pide 50 de leche Y nos pide 30 limones 30 limones 30 limones Para poder hacer Los quesos Y nos exigen 10 mil De proficencia En comercio Para poder Realizar El El Cultivar el Larder Podemos decir O poner el queso Ahí a fermentar A que se corte El queso Entonces Muy fácil Pues oprimimos La G Y ahí se hace Apachurrele A la G Apachurrele Apachurrele Dile Y ahí nos salen Tres diseñitos Como de De quesos cortados Y uno que está Como que lo mordió El ratón Pérez Y nos pide Más o menos Nos dice que En dos horas 22 Dos días Uy dos horas Que felicidad Dos días 23 horas Ya tenemos Nuestro pack De queso listo Ajá Para darse cuenta Cuando los líderes Están listos Les sale un brillito Un brillito Muy hermoso Un brillo místico Zafi ven para acá Para las cajas Y alístate Para bailar Vamos a Hacer transcurrir Dos días Y 23 horas Por favor Acompáñame En los honores Eso te hace Avanzar dos días Y 23 horas Es muy fácil Vamos a bailar Uno, dos, tres Ya Así llamamos Así llamamos Los dos días Rapidito Vea Si pasaron dos días 23 horas Y vamos a ver El later Estamos en otro capítulo Buenas noches Que mentirosos No mentiras Aquí tenemos un later Ya preparado Listo para recoger Aquí le sale Un brillito Unas lucecitas Oh que brillo Es como esos programas De cocina Donde te hacen Armar el plato Luego lo meten al horno Y luego dicen Mira y así Debería quedarte Todo fríamente calculado Ahí están los quesos listos Entonces le damos Nos dice que Tenemos que tener 65 de labor Para poder reclamar El queso Y Tener más de nivel 30 O 30 Para poder Utilizar el pack O Levantarlo Mejor dicho Para solo el hecho De levantarlo Hay que ser level 30 Entonces Apachurramos la F Dijo Zafirrosky Ahí volea machete Y nos sale Nuestro pack Tenemos el pack De quesos Por fin Aplausos No podemos utilizar Aplausos De Del computador Porque todo es CopyRip Ahí tenemos Ahí tenemos Los aplausos De Entonces ya tenemos Nuestro pack De todo Después de Dos horas Estar hablando Paja Tenemos nuestro Pack De quesos Así que Con este pack Chicuelos Aquí hay más Pues data Aquí hay unitos Vamos a hacer Un recorrido Pues el día De hoy Miramos Será que nos Arquitamos Zafir Extendemos Y nos Vamos No No me parece A mi que es Mucho Mucho viaje Vamos a hacer Un recorrido Sacar el pack Desde aquí De animal Hasta Hedge What Cuando hay Paz O sea Cuando hay Paz Que después de que Se programa Una guerra Se genera Paz Entre las Entre los pueblos Y aquí en esto Aquí en donde dice Vulnerable al danger Nos pasaría Hacer paz Son cinco niveles Después sigue En conflicto Y después pasa a ser Guerra Y de guerra Pasa a ser paz Es una hora de paz Que hay que aprovechar Para sacar La mayor cantidad De packs Por lo menos La gran mayoría De personas O la gran mayoría Lo primero que uno Hace en el juego Es hacer Hacerse su estabilidad Económica Entonces para eso Hay que tener Su carro Poder definir Qué paquetes hacer Si nosotros Hacemos los quesos Y las miles Aquí en Anima Porque viene siendo El que más valor Tiene Entregándolo A Solve Pero Si usted No quiere Estar Esperando Si mira Que un trencito Si usted no quiere Estar esperando La paz Así como nosotros Que digamos Que aparte De esperar Los tres días De que estén Listas estas cosas Tener que esperar Cuando la gente Se ponga de acuerdo Para crear paz En esos mapas Y poder Atravesarlos Con los carros Pueden hacerlo En algún otro mapa Seguro Uno de los mapas Que tiene una buena distancia Y es seguro Es Iron Rock O Aurecandle Que son los mapas De los enanos Muestro Muestro Ya les muestro Iron Rock O Aurecandle Tienen una distancia Muy parecida De Animar Y Les llevan a península Todo el friki Mencionarte eso Raker El estimado Gualcaru Que volvió El argentino Gruñón Que ha vuelto Con nosotros De nuevo Ha vuelto A ser de las suyas Tiene unos terrenos Allá en Aurecandle Y se va a poner A hacer mieles Mieles Así que Ahí tendremos Datos de él De que tan beneficioso Les sale hacerlo De ahí Bueno chicos Así es que Vamos a ir De una vez Tú tienes quesos Y tienes mieles Allá en península Vamos a Pero el problema Es que no No sé si Eso Eso es Otro punto Que mencionarles Ya bueno Mucha gente hace quesos Y hace mieles El porcentaje De estos Tiende a bajar Entonces Voy a mirarte una vez Ciertos horarios En los que La gente no está Muy activa Y los packs Están a buen valor Para venderlos Bueno chicos Con Chif O Sí Como les enseñamos Anteriormente Chif O Y nos ponemos A revisar Los quesos Que están Al final De la página Actualmente El pack De quesos Miel Y el de Ginseng Están No pasando Los 122 De demanda Lo cual No es tan alto Pierdes como 5 De oro Creo O no 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 Como 3 De oro Pierdes No yo creo que más No tanto no Tanto no Porque yo he entregado 120 Igual entrega 32 31 32 Y son como 35 36 Lo que te da 35 Sí Bueno Vamos a ir a El viaje Que se hace Les estaba comentando Es Todo Animar Pasamos a Hellsward De Hellsward Cruzamos acá Borramos Pero entonces Hacemos Hellsward Llegamos acá Nos metemos por acá Bajamos acá El puente Este es el viaje A Hellsward Llegamos a Jalsiona En Jalsiona Lo mismo Cruzamos Jalsiona La gran mayoría De personas Tienen muchas Granjas en Jalsiona Porque es un Un punto fácil De sacar Ajá Un punto Intermedio Del viaje Del viaje O sea Un punto estratégico Para poder ahorrar Tiempo Y dejar ahí Y ir a recoger Packs Nuevamente Y volver a sacar Y dejar en el punto Entonces muchas personas Como ven O sea Sacan tanto paquete Se hace tanto este paquete Entonces Ven la necesidad De estancar Los paquetes Por cierto tiempo Para poder ir a entregar En horas Y En horas Unas horas Que no esté todo el mundo Y poder que El paquete Pues dé la cantidad De oro Que uno Requiere Entonces El máximo Sacarle el máximo Aprovecho al paquete Pues casi todo el mundo Llega a Jalsiona Y de ahí Hay Dos puntos Para sacar Bueno Tres puntos Para sacar Dos por tierra Y uno por agua Que el por agua Es algo rentable Mucha gente lo hace Un punto O una ruta Es tomar Marinople Deuston Palines Por tierra Y pasar a península El otro punto Es sacar Por Jalsiona Perdón Implemos el mapa Sacar por Jalsiona Por mar Y darle la vuelta A Tucrón Y llegar allá La otra opción Que es muy viable Es pasar a Tucrón Llegar a la isla De Tucrón Y coger en Mercante Muy fácil A península Es muy cerca Muy rápido Por agua Algo peligroso Porque ustedes saben Que el agua Vivía toda hora En guerra Nunca hay paz En el mar Entonces es algo Peligroso Algo difícil Pero igual Pues es una Son las rutas Más Más que Más concurridas O más usadas Para poder sacar Ese paquete Ya en península También tienen que ser Cuidadosos Los chiquillos Al hacer eso Porque no serán Los únicos En intentarlo Y si intentan Hacer maniobras Un poco riesgosa Puede que alguien más Lo esté haciendo O esté esperando A que las hagan Para atacarlos Exactamente Los tan famosos Potato Inc De nuestra facción Que son personajes verdes Que se ponen morados Para atacarnos Y robarnos Nuestras cosas Vamos a península Vamos a A este tipo de guilds Se les denomina Piratas verdes Ya que Les gusta Robar A los de su misma facción Exacto Los piratas De color verde Entonces Vamos a mostrarle Pues El oro Que haga falta A Zafi Pues es lo de menos Entreguemos igual Los packs Como por mostrarles A ellos La cantidad de oro Que dan por pack Y Y Que Está muy baja La estadística No No lo entreguen Como en esas estadísticas Y no traten De que siempre Estén el 130% Preferiblemente Para poder Que les llegue La cantidad de oro Que se debe Cuatro de oro Son cuatro de oro Siempre Entonces Traten de que De que siempre Sea así Ya saliste Zafi Está cargando No No cargando Todavía Si Está cargando Inconvenientes De tener el alter Conectado Porque estaba haciendo Exactamente eso O sea Haciendo miel Mieles Las mieles Pero igual Podríamos mostrarle A los chicos Como se consigue La abeja reina Ya que igual Es un proceso Que se puede hacer Con otros tipos De monstruos Con otras redes Ahí donde mismo Pueden craftear La red De la abeja reina Se puede craftear Redes para Tamiar ciertos voces Que hay en el juego Acá vemos Muchas más personas Haciendo Entrega De sus Paquetes Están entregando Fertilizantes Es muy Ahorita está muy concurrido El tema Los fertilizantes No Zafi Si La verdad Es que son paquetes Hacen mucho Porque es bastante Económico De hacer Solo te pide Materiales Básicos Materiales Fácil de conseguir Rapidísimos Como son El choppe Del ground grain Y El ground spice Y el Y el otro Que es el dread flowers Los cuatro tipos De Materiales Que se consiguen Procesando Verduras Frutas Y flores Ya Dale Jimbo No Dos Yo creo que Cinco minuticos Y arrancamos ¿Te parece? Vamos Rápidamente Zafi Traemos Los dos packs Les mostramos Y Y Y Nos vamos A matar Ese voz Vamos Zafi Zafi Ya saliste Zafi Un poco Yo Nos saquemos A Mi Estoy listo Estoy listo Gallero Mi montura Esto no ha necesitado Heller Muy bien No entiendo Yo le había puesto A mi A mi montura Tinkit Y me sale Como trumpet Ese trumpet Lo quité Hace mucho Tiempo Bueno Vamos a alcanzar Hace unos minutos Casi todo el mundo Trae Tiene granjas Acá Y trae Y deja A fermentar Digamos así Como en En stand by Coja el pack Del suelo Gallero No puedo Y te lo puse Fuera de la grafa Allá Fillet Entonces No deja No que Casi todo el mundo Hace Ese tema Pone los Los packs Ahí hasta que Pues suba La Llevaste queso Llevaste miel Bien miel No queso Ven saco un queso Por Un queso Para ver Como la diferencia Entre las dos Profes Que pena Me molesta Eh El tema Muchachos Es Es tenerlos Ahí Hasta que Este como El porcentaje El porcentaje Ideal Para poder Para poder Entregarlos 130% Con ese Porcentaje Pues ya Casi la gran Mayoría Lleva Más o menos Son 10 Paquetes Para que Baje a 129 Y con 10 más Baja 128 Y así Sucesivamente Hay muchas Veces que De pronto Hay mucha Demanda Y Tú entregas 10 o 15 Paquetes Y de una vez Baja 126 Entonces Hay Hay momentos En los que Está 130 Y ténganlo Por seguro Que no van a ser Los únicos Que están esperando Que esté 130 Para venir A entregar Si no Va a estar Mucha gente Pendiente De eso De 130 Y de una vez Como salen Como locos Para el Trae A entregar Los paquetes Y pues Ahí es donde Baja Rápidamente El Porcentaje De venta Entonces Vamos a entregar Los dos Paquetillos Me toca Me toca Pagarlos 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 ¿Por qué Los pagas? Déjame entrar Gracias Muy bien Aquí En el Trae Entonces Vamos a Hablar con Esta chicuela Con George Line Nos dice George Line Que El paquete Se llama Animal Con Y Cantidad Tiene 32 Paquetes Y está En 122 Por ciento Nos va a pagar 32.35 De oro 32 de oro Con 35 de plata Y 62 de Copper De bronce Por el paquete Y nos dice Que en 8 horas No lo entrega Y el 2% De interés Nos pide 70 de labor Para poder Entregar este paquete Y Tiene El 80% De la proficiencia Que nos Nos aumenta De reservas Entonces aquí Le damos en vender Y eso vale El paquete Listo Vamos a Vamos a Entregar el de queso Allí entregó Safin de queso ¿Cuánto te dio Safin por el de queso? Era 10 de plata Menos que el tuyo Pero habían 30 nomás Era un poco más Caro el tuyo ¿Ves? Si El de El de miel Es un poco más carito Entonces Chicuelos Así se consigue El El tema Así se hacen Estos dos paquetes Muy Muy buenos Son los más Los más comerciales Los que más Los que más salen O sea Los que más hace la gente Estaremos Yo creo que ya Cerraremos ahí El Los tips Y ¿Y qué? ¿Vamos a capturar? Sí Vamos por la abeja reina ¿Y el boss? Ah Ya me puede esperar el boss Vamos a matar la abeja reina Es parte de Es parte esencial De lo que viene siendo La miel Vamos Vamos a atrapar Esa Maldita abeja Javoni Ah no Aguayarne Yo tiro Ya tiraste ¿Este dónde va? Javoni No Entonces Ya eso es Así finaliza Pues el tema De pronto Vamos a mostrarles Cómo se captura La abeja El día de mañana Estaremos con Me imagino Que sacaremos Pesca Zafi Sí Sí Se viene Se viene Arriesgar el cuerpo Pesca Que es un tema De conseguir oro Muy Está dentro De los Los parámetros De rentable Pero pues Todo tiene una inversión Muchachos Todo tiene que tener Un cierto tiempo En el juego No se puede decir De que la noche De la mañana Se va a conseguir Las cosas Todo tiene cierto tiempo La otra opción Muy viable En conseguir oro Perdón Es el Es la exploración Lo que yo pues He escuchado De gente Que lleva muchísimo Tiempo en esto Lo que más hacen Es exploración Porque pues van Y rescatan Un barco Y al rescatar Ese barco Pues son Sacan hasta 800 900 De oro Según lo que Lo que yo he podido Conocer Hay diferentes niveles De Hay diferentes niveles De packs Que se pueden rescatar Son mercantes Hundidos Y dependiendo De tu nivel De exploración Si los puedes Salvar o no Esos packs El más caro Es de 500 De oro Exacto Pero este te pide Tener la exploración A tope A tope Exacto Eso es lo que Decía Entonces pues Todo tiene Ciertos requisitos Cierta cantidad De tiempo Haciendo las cosas Y hay que ir Poco a poco Creciendo En el juego Para poder Adquirir Las Las que No me marca No me sale No veo el poni ¿Dónde estás Juanquillo? Entonces Todo poco a poco Pero pues La exploración Es un tema Que hay que irlo Por lo menos En el caso Mío Yo Quiero un capítulo Entero Dejémoslo Para otra ocasión Exacto Hay que Hay que hacer Hay que verlo Para la exploración Si pues vamos a pedirle La ayuda Al Al Guildmaster Que es Bu De pronto Ese tema De la exploración Nos toca hacerlo No de noche Sino me toca Es madrugar 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 Si Porque la La gente aprovecha De hacerlo Cuando no hay Tanta Muchedumbre Exacto Y que mejor Que madrugar Madrugar Te sirven A los grandes Ya Entonces Yo le pego Y tú no capturas Tú le tiras La pokebola Vale Dale A ver Si no le Es que tengo miedo No matarlo A ver Voy a mandar a Luna Para que le pegue Como Lunita Pégale Ahorita Luna Le pego el mordisco Y también lo mata No No la mata No la mata Bueno Aquí dice Que hay que esperar A que esté Con el 50% Menos Para poderla capturar Y Le mandamos La captura Ahí ya Hacemos nuestra Captura Con la pokebola Ahí está Capturando El La abeja reina Poniendo la chiquitica Y La tenemos Acá Una Gran Flat Queen Big Ahí tenemos La abejita Así se captura De ahí se pone Pues en el Panal Aquí tengo Un Panal Pero este Panal No es de eso Es de otra cosa Entonces Así se captura La abeja De ahí se pone El panal Y pues Extrae todos los Días El tema De la miel Hay que irle Dando Creo que es Hay vale Cierto Darle todos los Días Hay vale Para poder Que le produzca Uno más Y también Creo que Se enferma No La La miel Si No La miel No La miel Lo único Que tienes Que hacer Es ponerla Luego Te aparece Una opción Con la F Y otra Con la G Que es Para que Empiece A dar Miel La opción Con la F Es de Ponerle La Abeja Reina Que te dice Es recomendable Ponerle Una Abeja Reina Porque Así Da Más Miel Entonces Apretamos La F Temos que Tener En El Inventario La Abeja Reina Obviamente Y luego De eso Solo Esperar A que Termine El Tiempo Que Indica Luego De que Termine Ese Tiempo Te Deja Recogerla Con Ahí Viene La Segunda Fase Del Pana A 400 De Labor Y Luego Esa Te Ofrece Una Última Vez Eso Viene Siendo Ya Como Cuatro Días De Espera Entonces En El Cuarto Día O Tercero No No Me Acuerdo Bien La Pero Son Tres O Cuatro Días De Espera Entonces En El Último Día Ya No Te Va A Aparecer Tiempo De Espera Con La Miel Va A Estar En Su Máximo Punto Y Te Va A Pedir 600 De La Para Recoger La Miel Y Te Va Entre 24 O 26 De Miel Lo Que Viene Muy Bien Para Poder Hacer Estos Laters Tan Ricos Linos Exacto Entonces Ya Creo Que Concluimos El Día De Hoy Con Este Stream Con Este Pequeño Video Ya Saben Si Quieren Seguirnos A Traver De Las Redes Sociales 7 Shot Gamers Si Nos Quieren Pedir Algún Que Demos Alguna Explicación O Algum Streaming Específico De Algún Tema Nos Escriben Y Con Mucho Gusto Lo Realizaremos Si Nos Quieren Si Nos Quieren Abonar Nos Dejan Un Mensaje Y Bien Bienvenidos Son Todos Sus Aportes Son Netamente Para Apoyar A La Gente De Juego A Los Que Quieran Crecer El Día De Mañana Pues Estaremos Explicando Lo De La Pesca Y De Ahí Vamos A Ver Como Conseguimos El Tutor Que Nos Va A Explicar Todo El Acuerdo Con La Gente Porque En Ese Tema De La Exploración Hemos Visto Muchos Vídeos En Internet Pero Están Demasiados Demasiados Viejos Demasiados Viejos Demasiados Desusos Ya No sé si tanto blakers Yo he visto uno de unos chilenos De hecho, que lo hicieron hace unos meses Nomás, y Entendí bastante bien el concepto De lo que era la exploración con ellos Pero No, no, obviamente Habían detallitos que pulir Cosas que no se vieron del todo bien Sí, ahí En todo lo que hay que hacer para hacer oro Acá muchachos, hay que invertir Hay que invertirle y hay que Invertirle tiempo Invertir oro en el tema Por lo menos se dieron cuenta Que para hacer los trades, estos paquetes De miel y de queso Hay que hacer bastantes cosas Pero son muy provechosos Lo mismo para el tema de pesca Hay que tenerse un barco pesquero Que es un poco complicado De adquirir O conseguirse un amigo Como Zafirovsky Que tenga barco pesquero Y lo lleve a uno Y lo traiga para todos lados Y le dé todos los pescados Para lo de exploración Para lo de exploración El otro tema es Para lo de exploración El otro tema es El submarino es súper necesario Súper, súper necesario Y también difícil de hacer Y muy complicado de hacer Por eso Habíamos empezado los tips Con lo que es más sencillito Para todos Que está al alcance De la mano De los nuevos también De los free Que viene siendo Los packs Las otras formas De conseguir oro Son mucho más tediosas Requieren mucho más tiempo En el juego Sí Y buen equipo Porque ese es el punto Que vamos a tocar ahora Tanto la pesca Como la exploración Se tienen que hacer En el hermoso Pero peligroso Mar Tú ves dónde estás Jean Paul No, no lo veo Espérate ¿Qué hace ahí? Bueno, chicuelos Los dejamos Que tengan Un feliz resto de día Que disfruten el juego Que La pasen Súper bien Que disfruten Este excelente MOBA Excelente MOBA Este excelente M.O.R.P.G. Así que me juego Un LOLazo Y Da ganas de jugar LOL Después de esto Un streaming de LOL Entonces que lo disfruten Que la pasen sabroso Que conozcan muy bien El juego No tengo nada más Que decir Zafi Por favor Despídete Ajá Muy bien Buenas noches a todos Que esté muy bien Espero que el video Les haya servido Si hay punto Hay cosas que no les quedaron Del todo clara Pueden Preguntarnos No tenemos Ningún inconveniente En aclarar Sus dudas La gran mayoría Del día Y de la noche Vivimos conectados Vivimos acá No mentiras De hecho Somos Somos bots No somos personas Robotsitos Robotsititos Entonces cualquier cosa Que nos quieran preguntar No hay ningún problema Igualmente Cabe aclarar No la sabemos Todas Tanto como ustedes Como nosotros Estamos aprendiendo No Sino que Quisimos hacer Estos videos Por ayudarlos Porque No empiecen Como tan Tan desorientados Como nos Me ha pasado a mi O nos ha pasado a muchos Que llegamos al juego Y totalmente Desorientados Entramos Al internet Y no conseguimos Mucho material Vamos a ver Si tocamos Un tema También Sobre Las clases Las clases Y las razas En el juego Que es También Un tema Que es Muy Muy extenso Pero que yo sé Que va a ser Muy provechoso Para todos No tengo nada más Que decirles Chao chao Que tengan una feliz noche Que Dios los acompañe Nos vemos Mañana con la pesca Pesca A pescar A pescar Nos despedimos Al lado de Jean Paul Y su fiel El futuro héroe El futuro héroe Y su fiel compañero Bastallan Aquiles Perdón Aquiles Se me fue Aquiles Su fiel compañero Aquiles tengo Así que Chao chao Feliz noche Y nos vemos En otra ocasión Y nos vemos Y nos vemos Gracias.